Hola amigos, aquí andamos hoy aquí en el cañal, ahí está Susana, ahí está Alex, ahí está el cañal amigos, le enseñamos, ahí mi mamá está sacando agua, ayúdalo mucho, anda allá de ayudarle. No, es regalado, regalado, no tenga pena, es que el señor piensa que yo... Ah sí, él piensa que se anda vendiendo, pero no se vende, hoy se anda regalando, se anda regalando, no, no es nada. Tómeselo, no se preocupe. Sí, yo le doy mucho, porque lo primero es lo que se espera la gente que le hace favorita. Ajá, así creo que al lado de mi papá cortando, está ahí. Yo así también, se me pide los regalos, no da nada. Sí, porque mi esposa está bien corta calles también, pero como no puedo ir yo donde él está trabajando, pues por lo menos lo que sea, les estoy compartiendo a ustedes, tal vez a otra persona, se debe compartir con él. Exactamente, pero la verdad es que todos no tenemos la misma cabeza, ¿verdad? Sí, no pensamos igual. Exactamente, a todos modos le agradezco mucho, mira. Dele pajilla ahí para que haga... Deténganle las bolsas, uno que va a agarrar las pajillas, el otro las bolsas. Ah, bueno, gracias. Toma mierda todo, tío. Ahí está. Ahí él le está dando agua. Un poco de fresco a un muchacho, ya le termino de dar. Bueno, él le va a servir más fresco a un muchacho. Mi mamá les va a dar fresco a los muchachos que están ahí. Ya le trajiste lo hace. y este ingenio de que cual es el nombre de madre tierra bueno amigos aquí seguimos con regalarles fresco a los muchachos que les venimos a regalar como pueden ver mi mamá y le va a dar un muchacho más fresco ya vino la chambor bueno amigos aquí seguimos con el segundo la segunda graciosa si los que están ahí van miren amigos ahí está la caña estas como se llaman las chorras me acordé así dicen mis papás que son con chorras pues si mi mamá ahorita les está dando graciosos a los muchachos solo los que están trabajando ahí les está dando graciosos a los muchachos a las doce ya son las doce ya son las doce las dos de la tarde van a ser ya para la cara para la cara ay yo ya me voy quemando y el blake ahí anda cuidando si ahí anda detrás de nosotros es el guardaespalda bueno mi mamá ahí le va a servir un muchacho más agua precioso solo una bolsa ahí ay dios bueno así un traste un traste ajá un botellista en el galón en el galón un agujón miren yo no sé cuánto es ya si echale a ir que me dé un poquitillo el nene aquí como pueden ver amigos Vean, ahí están cortando caña, es muy costoso este trabajo, se mira muy costoso, pero qué, bueno. Aquí estamos en la aldea del jabalí, yo como venía bien a dormir, no sentí para dónde vas. El jabalí del cantón de la Matiga. Ah, ya. No sentí. Ahí está afilando la cuma, vean. Pero no, la afilamos bien para allá, porque no vamos a estar en tu medio medio. Ya, solo eso le falta, vean. Ya, por ahí están, no me trasladan, esto fue un grupo. Ujú. Nosotros somos los mocos de lluvos. Y ese fue un grupo, ¿no? Ya, este es los mocos que hayan. Aquí no tienen un interno, no nos muestran partidarios. Nosotros somos gente de viejita, que está allá. De picar al machete. Pues sí, amigos, como pueden ver, ahí él estuvo afilando su cuma y anda su espinillera, su termo. Y allá hay muchachos también, ya les repartimos agua. ¿Cuántos niños tienen que estar cortando cajas? Yo... ¿Sí? Yo tengo 59 años, ya me faltan dos años para cumplir la jubilación. O sea que este... Tienes que aguantar los dos años para cumplir. Sí, ya fui a preguntar cuánto me falta el récord para la jubilación, me faltan cuatro años. ¿Cuatro años? Como tengo magdalena, ya lo ajusto. Oh... O sea que este casi ya es el último alcafre ya. Sí, ¿verdad? Sí, fue la última. Y de ahí descansa. Ni descansa porque hay que ver qué es lo que se hace. Y si no, para la comida. Sí, no lo come uno. Ajá. Si puede, si no, no hay nada para la comida. Eso sí es cierto. Y pues... Lo come uno ahí. Porque ya ves que hay trabajos tratos cerrados. No reciben así de 60, pero en otro lado sí reciben, pero... Así en parcelas y cosas así. Así por pastos. No hay tiempo, no hay liquidación, no hay nada. No. Pero sí les dan. Ahí faltaban. Sí. Y hasta aquí les falta un cuatro años. Mira, amigos, está muy bonito. Y pues... Vamos allá, los pantalones, donde te ajusté todo ese récord. Ajá. Porque ahí nací, ahí trabajé, ahí... Ahí cumplí todo el tiempo. Ahí prosperó todo. Sí, pues... Sí, pues... Sí, pues... Gracias. Me recibieron la... Aunque sea un poquito de refresco, ¿no? No, gracias. Vamos allá, vamos a ir a ver allá. Se vino. Bueno, pues, amigos, ahorita vamos allá. Ahora le están cortando, cortando, digo yo. Donde están los camecos echándole a las góndulas la caña. Ahí anda Kimberly en la bicicleta. Yo me estoy tapando mis brazos así un poquito porque mucho me estoy quemando. Allá va Alex también en la bicicleta. Nos venimos... Decidimos venirnos los... Los cuatro aquí. Allá hay un bus en donde anda esta gente que... Que les dimos ya la... El refresco. No nos vamos a acercar mucho porque si no nos pueden regañar. Todo eso ya cortaron. Dic. Recuerda cuando venimos aquí a la Barra del Río. Ajá. ¿Cómo se miraba? Se miraba así, la caña tirada sobre otra. Y ahorita están bien... Chulas así. Bien bonito se mira. Sí. Pero hasta aquí al centro no había venido yo cuando estaba el camión parado. Ajá. Entonces ya lo cortaron todo. Pero yo creo que allá está la salida va, la otra salida. Sí. Ah, sí. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando.